¡Suscríbete! Mmm, me tienes tripeando, me voy calentando ¿Por qué no andas conmigo? No soy tu enemigo En la cama nos damos todo lo que sentimos Cuando estoy sola, tírame al DM y yo te llego a la hora Que nunca pasa el tiempo cuando estamos tú y yo solas Me quiere probar, necesito animal Es seguro y me compras y no lo voy a negar No lo voy a negar, yeah No lo voy a negar, yeah Baby, busca pa' tengo mi güey Na 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 Girl, y la luna fue te sigo Na 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 Mmm, sigue bailando, vamos acercando Mmm, me tienes tripeando, me voy calentando Las noches no olvidan que tú fuiste mía Contando los días pa' que se repita No veo la hora de tenerte toda Contigo, la noche se vuelve a otra pausa No quiere parar, se aplica a jugar Que estoy para tentar, no necesitas na' Que yo quiero como quiera, que yo no estoy pa' problema Tú me tiras, nos ponemos y después vemos que hablemos Siempre llega a hankear, prendo un pity maná Tiene un booty campal, yo le quiero tirar Sin rodeo ni na' que nadie sepa na' que Que culo fantasía, me pone romantic Heaps don't lie, your move is alright I like the way you screamin' when you bounce on my I know that you like it cause it is alright ¿Por qué no andas conmigo? No soy tu enemigo Hoy en la cama nos damos todo lo que sentimos Cuando estoy sola, tírame el DM, yo te llego a la hora Nunca pasa el tiempo cuando estamos tú y yo sola Quiere probar, un bocito animal Que se búrime, casi no lo voy a negar No lo voy a negar, yeah No lo voy a negar, yeah Escápate conmigo y na' 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 Girl, y la luna fue y te sigo Na' 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 Mmm, sigue bailando, nos vamos acercando Mmm, cine stripeando, me voy calentando Las noches no olvidan que tú fuiste mía Contando los días pa' que se repita